Bueno chicos pues acabamos de llegar después de un par de horitas Ya estamos por aquí en Mallorca Ya sabéis que yo ya vine hace un par de añitos La verdad estuvo muy bien Pero me da la sensación, no sé por qué Que esta vez va a ser mejor aún Más y mejor Porque no sabéis la maravilla de hotel En la que nos estamos quedando En la que nos vamos a quedar estos días Hemos venido al hotel Meliá South Beach Y de verdad las instalaciones, las piscinas de fuera La habitación, todo es una maravilla De verdad lo vais a ir viendo durante estos días por aquí Y nada, esto nos quedamos una semanita, seis noches He venido con toda mi fa... Uy, me he agobiado He venido con toda mi familia Y nada, estoy muy contenta Y os voy a enseñar room tour ya Oh vaya, no te esperaba, pasa Os voy a enseñar la habitación que es un lujo En cuanto entramos lo primero que se ve por aquí a la izquierda Es el baño, ¿vale? Por aquí tenemos el lavabo Espejito Y por aquí Para las necesidades básicas Luego continuamos por aquí Y tenemos esta maravilla Esta cama Yo voy a dormir con mi hermana pequeña Y lo mejor de todo es Esta bañera que tenemos aquí Con estas vistas al mar Y a parte del hotel Me parece una locura Luego por aquí tenemos Pues este pequeño sofá Que yo imagino que también se convertirá en cama Pero bueno, no lo vamos a utilizar Y por aquí más de lo mismo Yo creo que esta es otra cama Pero igual no lo vamos a utilizar Y os voy a enseñar Una de las mejores partes de la habitación Que son las vistas Estamos en la novena planta Y mirad que maravillas De vistas ¡Dios! Y bueno, durante el viaje Os iré enseñando Las zonas comunes Y las zonas al aire libre Que tiene el hotel Que son muchísimas Y súper bonitas He flipado Y tienen medidas sanitarias Y de higiene Que hacen que sus hoteles Sean lugares muy seguros Y nada chicos De nuevo Dar las gracias a Melia Y en este caso Al hotel Melia South Beach Porque menuda maravilla En la que nos vamos a quedar Durante estos siete días De verdad Mis dieces Vamos a la playa Bueno gente Nos vamos ya a la playita Por fin Acabamos de subir de la playa Y nuestro hotelito Melia nos ha dejado Con esta maravilla De por aquí Ya saben Yo creo lo pan que soy Del jamón Y del pan Y esta botellita Madre mía Que bueno Gracias Bueno chicos Me acabo de terminar De duchar Y nos vamos a ir ahora A cenar Vale Que tengo que terminar De hacer Un tiktok Muy chulo Que está quedando La verdad Con ayuda de mi hermana pequeña Y nada Vamos ahora a cenar Me estoy arreglando Un poquitín Literalmente Corrector Y rímel Ya está Máscara de pestañas Y se acabó No quiero más de nada O sea Me agobia el maquillaje En verano No me gusta Ya lo sabéis Y nada Me he puesto Esta blusita Súper mona Y estos pantalones De cuero Negros Que los llevo mucho La verdad Me gustan mucho Como quedan Y visten un montón La verdad Ole migranos Hoy voy a cenar Algo súper Sutil Chorizo Colines Que nos faltan Jamón Pizza Macarrones Bueno No sé cómo se llama eso Un whatsapp Gulas Aceitunas ¿Cómo se llama eso? Ternero Con patatas rasadas Está todo buenísimo Que iba Amelia La vi mi cámara Tío Mi cámara La vi mi cámara Ya hemos tenido A cenar Y nos vamos a tomar Un helado Os quiero comentar algo Un secreto Acerca del tema De la cámara Marta cuando empezó En youtube Le dejé mi cámara Vale Que era esta que usa ahora Pero la versión anterior Bien Nunca me devolvió Esa cámara De hecho me la rompió Y ahora tiene una nueva ¿Qué hacemos? Se la quito Se la rompemos Se la rompemos ¿Cómo igualamos Lo que ha pasado? ¿Qué tal? ¿Cómo veis el bloque de Marta? Me voy a dejar ya mi cámara Estoy hablando con el espectador ¿Cómo veis el bloque de Marta? ¿Os está entreteniendo? ¿Le está gustando? ¿Le ha enseñado bien? ¿Sabe dinamizar? No, no te hago fotos aquí Déjame en paz Y nada, poco más chicos Voy a tomar un helado Adiós Hoy me ha picado una medusa Bueno, me ha mordido Me ha hecho ¡Oh! Tío, mi p*** plana Buenos días chicos ¿Cómo estáis? Son las 10 He dormido un poco mal La verdad No me voy a dormir No sé por qué Estoy muy cansada Pero vamos a desayunar Y a empezar el día Moon and back Playing loud in the speakers You and me Can I marry you right away Oh yeah Listen to the midnight radio A mi hermano le acaba de picar una medusa Chicos Me muero Mirad Aquí Vale, en serio Aquí 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 Y aquí Ahora en serio ¿Dónde te ha picado? Aquí en el brazo He notado una descarga Aquí, ¿no? Como eléctrica Ay, 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 ay Y luego también por aquí Al lado de mis bíceps Estoy fatal Me muero Estás buenísimo, ¿eh? Ya, ya Eso es lo importante Lo único malo es eso Que hay muchas medusas De hecho han puesto la bandera Y todo de las medusas Y por suerte a mí no me ha picado aún Le ha picado a mi padre Y a mi hermano Que será el siguiente Mirad Ahí está En la playa la verdad es que tampoco os puedo enseñar mucho más Porque hago lo que cualquier persona normal hace Bañarme Tomar el sol Mi madre antes me manda un masaje Y ahora nos vamos a subir a la piscina Oye, ¿qué hago? Yo también quiero subir a eso Mirad que guay Te guay Bueno chicos Acabamos de subir de la playa Ahora mismo De la piscinita y tal Ahí está mi bikini colgado Por si alguien lo quiere Y nada Me voy a duchar A quitar la arena La sal El cloro Todo Me prepara así rapidito Y nos vamos a comer Por fin Tengo mucha hambre la verdad Y estoy muy morena Y única cosa Que llevo en verano Siempre Cacao Ni maquillaje Ni nada Solamente para fotos Así que dicho esto Nos bajamos a comer ¿Por qué te pones en otra mesa? No quiero molestar Ah, vale No molestas nunca Pronto con nosotros No, bueno No creas Bueno gente Acabo de subir de comer Como habéis visto Me he tomado un poquitín La siesta poquitín Y nos vamos a ir A la habitación de mi hermano A grabar No uno Ni dos Ni tres Sino cuatro vídeos Para su canal Las ganas Nulas Pero hay que hacerlo Así que vamos para allá Hermana Hemos preparado para grabar Por supuesto Estamos de vacación Ya estamos para allá Empezamos Estamos de vacación Mirad por favor Lo bien preparado que viene mi hermano O sea con tripo y todo Es una locura Qué locura Qué locura Qué locura Muérete 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 Si no Es la emoción Muy heavy Muy bien Es la emoción Pues nada Empezamos Venga Venga Bueno gente Después de grabar Que nos ha llevado más o menos Una horita y pico Los cuatro vídeos que hemos grabado Vamos a hacer una sesión de fotos ahora ¿Vale? Así que Voy a rizar el pelo Ricitos así como siempre Súper naturales Y nada Vamos a ello Bueno chicos Hacemos como una pequeña transición Por así decirlo Ya estoy en España Bueno España ya está Ya estoy en Madrid Ya estoy en casa Preparando la siguiente maleta Para el siguiente viaje Volví ayer Por la noche 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 Y nada Agradecer de nuevo A nuestro hotelito Al Meliá Que nos lo hemos pasado increíble Han sido unas vacaciones Súper chulas Espero que os haya encantado El vídeo chicos Y nada Hasta la semana que viene Nos vemos cada día Cada día por mi Instagram Y cada día por mi TikTok Intento Chao Un plazo Chau Chau ¡Gracias!